En CERTV, la revista Ser Emprendedores, tenemos a la gestora social del municipio de Tuluá. ¿Cuál es el trabajo que viene haciendo la gestora en cuanto al cambio que va a tener la feria de Tuluá? ¿Qué vamos a ver los tulueños? ¿Cuál va a ser esa cara bonita de las damas para la feria, en este caso en cabeza de la gestora social? Sí, realmente el Coliseo de Feria ha querido innovar en todo lo que vamos a encontrar en el interior. Este año vamos a tener novedades, se está haciendo una remodelación. También vamos a encontrar algo que nunca antes lo habíamos tenido, como es la Casa del Terror, que es algo de mucho diferente, para que entonces toda la comunidad se acerque, vaya y aproveche esto que es novedoso para nuestro municipio. Terror para adultos y para los niños, para que todos vayan. Para todos y para que den volar la imaginación y bueno, y entonces vamos a encontrar, realmente es buenísima la Casa del Terror que este año nos acompaña en el Coliseo de Feria de Manuel Victoria Rojas. Hay otros aspectos, lo que se llamaba anteriormente la preferia, este año ¿cómo se va a llamar? ¿Y qué va a presentar a través de la Casa de la Cultura y el Departamento de la Gestora Social para la feria? ¿Qué novedad se va a presentar? Sí, pues realmente vamos a tener la preferia, muchos grupos que se han vinculado para participar, porque la gente ya lo siente como propio, ama estos espacios que se generan de participación para toda la comunidad. También quería comentarle que dentro del interior del Coliseo de Feria vamos a tener un circo, algo también novedoso para la comunidad que nunca la habíamos tenido, para que la gente pueda ir con sus niños y compartamos en familia. Y como siempre lo he dicho, la familia es la base fundamental. Entonces, todos los espacios que se están generando es para volver nuevamente, como eran los tiempos anteriores, antiguos, que siempre tratando de vincular la familia. Entonces, vamos a tener exposición de caballos, vamos a tener exposición de quina, bovina. Entonces, es que toda la gente vaya para que vea toda la novedad que nos ofrece este año el Coliseo de Feria. La Feria en la Ciudad que Enamora, para enamorarse de la Feria, nos decía don Ramiro Escobar Cruz, de que se va a recuperar esa imagen que tenía la feria, traer, por ejemplo, la exposición de especies menores, que es un título que otorga el municipio de Tuluá a nivel nacional, recuperarla. Y lo que decía usted, también lo decíamos con don Ramiro Escobar, en el sentido de que la Feria de Tuluá, en muchos años, durante todo el tiempo, ha sido el punto de encuentro de la familia. Gentes que estaban, incluso en otros países, se vienen a la feria. Gente que ahorra con mucho tiempo para irse a encontrar con, no solamente la familia, sino con los amigos allá en el Coliseo Manuel Victoria Rojas. Sí, realmente es un espacio maravilloso, porque también uno lo vivencia. Uno va al interior del Coliseo, donde se encuentra con sus amigos, con sus familiares, con personas que hace mucho tiempo no se veían. Entonces, aprovechar este espacio de integración familiar, de los amigos. Entonces, y bueno, cuál es lo que tenemos que, como dice, el artista principal para este año en el Coliseo de Feria eres tú. La familia. Están todos cordialmente invitados a disfrutar y a compartir en familia en este espacio tan maravilloso que tenemos los turbaños. Muy maravilloso, porque entre otras cosas es el único Coliseo que hay, que está en medio de árboles, la naturaleza se respira allí en este lugar. No, es que realmente el Coliseo en nuestro corazón, en nuestra mente, es algo mágico. Es algo que llegamos a este sitio, nos tratamos y que siempre lo llevamos en nuestro corazón. Porque a través de la historia, desde muy pequeños, siempre hemos disfrutado de este espacio tan maravilloso con el que cuenta el municipio de Tuluá. Bueno, y otros lugares de la ciudad, ¿qué vamos a tener? ¿Va a haber alguna decoración especial en las avenidas? ¿Qué vamos a encontrar? Los puentes, pues lógicamente ya van a estar inaugurados para eso. No, eso va a ser una sorpresa. Realmente los invito a la comunidad para que vaya, para que disfrute, para que observemos los cambios que se han generado en el interior del Coliseo de Feria. El alcalde quiere que la ciudad esté linda. Invito a toda la comunidad, a toda la gente, a que nos empoderemos, a que tengamos nuestro sentido de pertenencia, a que pongamos nuestras casas lindas, a que realicemos nuestros jardines, a que la gente de Tuluá que viene, que nos visita desde otros lugares, se lleve una buena imagen y que, como dice nuestro alcalde, porque Tuluá enamora. Bueno, y mejor pa' qué, ¿cómo es que es la frase? Y mejor pa' qué. Eso, entonces esta es la invitación que se está haciendo por parte de la gestora social a través de la revista Ser Emprendedores y Ser TV Lucas.